La oposición en Bolivia rechaza la postulación de la ex ministra de Transparencia para integrar la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aseguran que es un cálculo político para dejar libre al gobierno de Evo Morales de las denuncias de violaciones de derechos humanos. En La Paz, Paola Cuentas tiene hasta ahora las reacciones. Paola, un buen día. La Paz, Paola Cuentas tiene hasta ahora las reacciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Quienes no están de acuerdo son los representantes de la oposición, ya que recuerdan que existen muchas denuncias ante la CIDH contra el gobierno del presidente Evo Morales. Algunas de ellas, por ejemplo, el denominado caso terrorismo en el que se acusa al mandatario indígena de haber presuntamente montado un caso de separatismo en el país para poder eliminar a los representantes de la oposición. Y también hay una denuncia por los afanes de reelección en este país cuando existe un referéndum que ha establecido que no se habilita al presidente Morales. Así, mandarán cartas hasta la CIDH los contrarios al mandatario indígena para evitar que Nardi Sucso, la ex colaboradora del presidente Morales, forme parte de los jueces de este organismo. Rechazamos esta postulación porque resulta que la Corte Interamericana va a conocer la denuncia que ha presentado la oposición por vulneración de derechos del pueblo de Bolivia con relación a los resultados del 21 de febrero. Y resulta que ahora el gobierno en una movida estratégica quiere meter a Nardi Sucso como parte de los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este es un acto que los rechazamos de manera categórica y enfática y lamentamos que el gobierno, teniendo la posibilidad de postular jueces hasta esta instancia, no haya buscado de la academia, de la gente del sistema universitario, un profesional probo, no alguien que sea del partido de gobierno. Porque si meten como juez a alguien de partido de gobierno, todas las acciones que se planteen en contra del Estado boliviano, por vulneración de derechos, por actos de ejercicio de violencia, que sean perpetuados en la gestión de Evo Morales, van a tener como juez a una abogada del régimen masista. Por tanto, no lo aceptamos. Y mientras para la oposición boliviana, en caso de ser elegida la representante del gobierno del presidente Morales, consistiría en juez y parte, los seguidores del mandatario indígena aseguran que es la persona ideal para poder ocupar ese cargo y dejan la determinación final en los representantes de la Organización de Estados Americanos. Esta es la información en suelo boliviano, con ella retorno hasta el Centro Internacional de Noticias. Karen, buen día. Un buen día, Paola.